El Festival Cultural de Mayo, uno de los eventos culturales más importantes de México, es auspiciado por el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de Guadalajara e Iniciativa Privada, que abre una ventana al mundo para los miles de asistentes que año con año disfrutan de la excelencia de los artistas nacionales e internacionales que se dan cita en Guadalajara. Música, danza, artes plásticas, literatura, cine, ópera, animación callejera, circo contemporáneo, gastronomía, así como artes digitales presentes en este gran evento que ha tenido como invitados de honor a Hungría, Polonia, Austria, España, México en su décimo aniversario, Alemania, Japón. En el aniversario del Bicentenario de la Independencia de México con Chile, Argentina, Colombia y España. Y en ediciones recientes con Estados Unidos de Norteamérica, Quebec, Francia y el Estado de California. Para su edición número 18, sumándose al Año Duo Nacional 2015, Año del Reino Unido en México y México en el Reino Unido, recibiremos como parte de la programación del Festival Cultural de Mayo a una delegación de destacados artistas británicos, que con su excelencia motivarán los lazos de amistad entre estas dos naciones hermanas. Festival Cultural de Mayo. Una ventana al mundo. Te esperamos en Jalisco. Secretaría de Cultura Jalisco Bienestar, mereces estar bien Gobierno de Jalisco